En esta edición de las Creative Talks Podcast, tenemos una exquisita conversación con Mario Alberto García Valdés. Están siempre humanos con la intención de malutilizar en masa las herramientas. Ese es el principal pensamiento en masa, el más simple, el básico. Eso es lo que nos pasa hoy con todas estas herramientas. El principal movimiento básico, el principal pensamiento básico nos dice Sí, pero sirve para hacer lana y jajaja, estos idiotas que no lo entienden y jajaja, ¿no? Hablamos de las implicaciones que tendrá Amazon al transmitir en livestream los Juegos de los Yankees de Nueva York. Analizamos cinco invenciones que fueron odiadas en su época. Y bueno, la razón por la que lo odiaban era por esta guerra que siempre ha habido entre ingleses y franceses, ¿no? Y eso se remonta a cosas históricas, por las invasiones de Francia, desde las legiones de Julio César. O sea, ellos ya traen un pleito desde hace bastantes años. En libros, te contamos lo que estamos aprendiendo del libro Mundo Drón de Nayef Yehya. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence Presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y les doy la bienvenida en esta línea de tiempo a este podcast que habla de diseño, creatividad, innovación, negocios y futuro. Y como cada edición, Fernanda Rocha te doy la bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta, como cada semana y con muchas ganas ya de arrancar porque traemos bastantes temas. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Fer, nos despertamos el día de hoy gracias a Gil, que le mandamos un abrazo enorme, que en Instagram nos etiquetó porque una de las cosas que hacemos dentro de BlackBot es tener una división de una compañía que tú ya sabes que se llama Black School. Y uno de los ejes con los ejes con los ejes comenzamos a nacer en este pensamiento es una frase que siempre utilizamos que se llama nos vemos en el futuro. La razón por la cual lo decimos son por tres ejes. El primero es porque nos encanta la apuesta sobre el futuro. Creemos en el futuro y para poder llegar a ese futuro nos encanta diseñarlo desde el presente. Dos, porque muchas veces en las conversaciones cuando ponemos temas tan de avanzada, tan de innovación, tan del 1%, casi nunca se entienden hasta décadas después. Y ese tema de nos vemos en el futuro pone en la mesa un golpe diciendo, ok, probablemente en este momento no lo entiendas, pero en el futuro pueda que ocurra. Y la tercera es porque realmente, además de creer en esto y saber qué va a ocurrir, es un sello que deja pendiente conversaciones, cosas que no terminaron, porque la innovación así es, nunca es un proceso terminado. Y dentro de esa conversación tiene que ver la creatividad, tiene que ver con el espíritu humano sobre mejorar las cosas. Esa frase nos vemos en el futuro ahora está siendo utilizada por un proyecto académico también de México que se llama Collective Academy. Que es una compañía educativa que ha venido por más de cinco años, casi una década, trabajando en estos temas de educación en línea, la cual respetamos muchísimo y evidentemente pues sentimos como muchas emociones. La primera emoción fue como sorpresa, es como este tema de wow, alguien está también hablando en el futuro, alguien también está pensando en el futuro y cada vez que alguien en la comunidad piensa en esas cosas, se emociona, porque generalmente somos tan pocos los que estamos parados en esa conversación, que mientras más se vuelve abierta la conversación, pues más grande se hace toda la parte cultural. Dos, que utilicen exactamente la frase nos vemos en el futuro. Tengo que confesar que sentí mucho coraje al inicio también, fue como de oigan, no necesariamente entre todo el contexto que hay para referirse al futuro, o utilicen exactamente nos vemos en el futuro. Porque es un sello, es algo que tanto Fer, a ti o cualquiera que somos en BlackBot, utilizamos esa frase, la utilizamos bajo estos tres primeros argumentos. Y sí, se siente un poco de incomodidad. Y la última sensación fue agradecimiento, porque al momento de que alguien, una institución como estas, utiliza, y espero lo hagan de manera consciente, porque ya hemos puesto esto online en las redes sociales y no ha habido reacción de parte de Collective Academy, así que sigo pensando que lo hicieron de buena gana, de buena fe, porque el movimiento sobre el futuro es más importante que cualquier discusión tonta en el presente, sino realmente diseñar el futuro. Solo que no lo sabemos, o sea, no se han manifestado a favor sobre esto. Si sí, bienvenidos. Creo que la conversación, creo que la comunidad sobre el futuro es más importante que estar discutiendo sobre quién inventó, qué frase y qué marca tiene, qué propiedad. Creo que al final, como bien dices, John, es una mezcla de sentimientos encontrados, ¿no? Nosotros creemos totalmente en la fórmula de creatividad, del uno más uno es igual a tres. Y creo que aquí el punto es el tema de la referencia, ¿no? O sea, cuando alguien usa algo que tú has decidido compartir y que estás dispuesto a que sea utilizado por alguien más, pues justo lo haces con la intención de que esa persona o ese grupo de personas o esa compañía o esa compañía o organización tenga al menos la decencia de mencionarte o de compartir algo, ¿no? Sin embargo, no siempre es así y tampoco, como dices tú, o sea, estamos lo suficientemente ocupados haciendo otras cosas como para discutirnos y perder el tiempo en una discusión que, pues posiblemente no nos va a llevar a ningún lado. Nos alegra al final del día que más personas estén hablando sobre el tema, sobre el futuro. Y pues al final, como ya lo hemos también mencionado en este podcast, hablar del futuro no le pertenece a nadie. El futuro es un bien común y entre más personas estemos hablando de eso, compartiendo de eso, pues de eso se trata, ¿no? De tener una visión y una versión del futuro más amplia, más plural, donde por supuesto que todos somos bienvenidos y creo que al final de eso se trata. Ahora quiero hacer otro statement importante. El nos vemos en el futuro, nosotros siempre lo utilizamos como una carta de despedida. Es decir, cuando estamos a punto de irnos para movernos en la línea del tiempo. Y hay una carta de presentación. La carta de presentación es What If, que es otra de las cosas que ustedes están viendo con nosotros prácticamente desde el primero de enero del 2021, que estamos utilizándolos con total potencia. El What If, que en español significa ¿Qué pasaría si? Es la pregunta original de todo. Cada vez que tú emprendiste, cada vez que hay una nueva idea, cada vez que hay un nuevo proyecto, un nuevo artefacto, una nueva compañía, nace siempre de esa pregunta. ¿Qué pasaría si? Para nosotros esa pregunta no es algo de bajo nivel. Es sin duda la pregunta más importante que nos hacemos los seres humanos prácticamente en toda la historia. ¿Qué pasaría si me atrevo a conquistar? ¿Qué pasaría si me atrevo a explorar? ¿Qué pasaría si pongo a echar a andar una hipótesis que tengo en la cabeza? Siempre el ¿Qué pasaría si? es el inicio de todo. Cuando combinas el ¿Qué pasaría si? Cuando nos vemos en el futuro, ha marcado, o sea, intelectualmente, han sentado las bases de todo lo que hacemos en BlackBot, todo lo que hacemos en Black School y en la Black Creative Intelligence. Todos los proyectos donde nos participamos tienen un What If? Y finalmente un Nos vemos en el futuro, porque nunca está terminado. Esto es importante explicárselos, porque si estás escuchando este podcast y si has estado con nosotros en alguna línea donde hemos convivido en el mundo físico, en una conferencia, en un taller, en unas clases, en una sala de juntas, en algún lugar donde hemos colaborado, siempre hemos hecho honor a estos factores culturales. Porque lo creemos así, no es un eslogan. Y cuando hablamos nosotros de branding, ya no estamos viendo temas de logos y slogans, y quién le pone color rojo, y quién es propiedad de ese diseño de la P, etc. Esos temas son superficiales, ya quedaron rebasados. Si tú eres dueño de Collective Academy, si tú te llamas Pato, Pato, espero que te manifiestes y que te unas a este movimiento y que entiendas que culturalmente esto que has venido haciendo es mucho más grande que una escuela online. Es todo un movimiento de pensamiento de cuál debieran ser los huecos que las escuelas no han logrado rediseñar, construir, por algo más de 300 años, para darte cuenta que el futuro es una conquista. Y que si entramos pensando solamente desde el punto de vista capitalista, diciendo, ah, está padre, y creo que me puedo apropiar de esto, solo por el tema capital no lo uses. Pero si lo vas a usar con estos argumentos culturales de respeto y honor sobre ese futuro, bienvenido a la conversación. Esta es la parte creativa que me gustaría poner en la mesa y decir, esto es mucho más allá que un eslogan. Es todo un pensamiento sobre cómo el futuro va a ser. Y si tú y yo, Fer, todos los que hoy representamos una compañía, o estamos en el poder de tomar decisiones dentro de las compañías, no actuamos culturalmente. Y solamente actuamos porque la gente en la mesa dijo, esto es buena idea para el equipo de marketing y seguir haciendo dinero. Entonces, si no lo hacemos culturalmente, cualquier otra decisión va a ser insípida, va a estar diluida, va a estar como todo lo que toca al marketing, lo va a corromper. Y este nos vemos en el futuro, lo vamos a seguir usando con la misma contundencia, en los mismos lugares, en los mismos espacios, con esta lectura que les estoy diciendo, porque creemos en el futuro. Y ese futuro me encantaría que tú lo entendieras igual que nosotros y que aportaras a esa conversación. Cuando creamos Creative Talks Podcast, lo pensamos con una idea en mente. Crear un podcast que hablará de diseño, creatividad, innovación, negocios y futuro. Este es el resultado. Un podcast que te incomoda, que te reta creativamente, que te saca de tu zona de confort y analiza los temas, de los que todos hablarán en 20 años. Un podcast diseñado para el 1%. Ese 1% que es capaz de salir y desafiar al status quo. Si tú eres ese 1%. Bienvenido a Creative Talks Podcast. Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar. Fer, lo hemos comentado muchas veces en este podcast de qué pasaría si llegara el momento, la línea del tiempo, donde todos los servicios de contenido en línea, como Netflix, etcétera, se dieran cuenta o jugaran a la posibilidad de estar transmitiendo contenido en vivo que antes solo la televisión era capaz de hacer. Fer, los Yankees de Nueva York han firmado un acuerdo con Amazon y en el 2021 van a transmitir en vivo, Broadcasting Online, sus 21 juegos que están ocurriendo en la liga a través de Amazon. Fer, esto se cumplió. Finalmente, la televisión, que el único atractivo de la televisión era que podía transmitir cosas en vivo y que de alguna manera había ganado ese territorio porque era la única excusa de seguir teniendo una televisión, ¿no? Ahora se lo están apropiando las plataformas de streaming y esto es un movimiento que culturalmente lo va a romper todo. Esto no solo cambia el tema de la televisión, sino los propios modelos de negocios que hay alrededor, ¿no? El tema de los patrocinios, el tema de quién tiene los derechos de transmitir y de cómo esos derechos se pueden convertir en otras cosas aunado a la tecnología, en este caso de Amazon. Me refiero a que imagínate que estés viendo el partido en tiempo real y de repente sale que hay una mega oferta para que compres algún souvenir, llámese una playera o cualquier cosa de tu equipo favorito. Claro. Y puedas hacerlo en la misma plataforma, ¿no? Vamos a estar viendo como estos web services, más e-commerce durante la transmisión porque a la pantalla de la televisión no le podías dar clic. Ese es el tema, o sea, creo que como siempre hemos mencionado acá, como seres humanos creo que hemos cometido el error de pensar siempre que una tecnología va a terminar por sustituir o matar a la anterior, ¿no? Siempre lo hemos visto así, o sea, desde que piensan en cualquier invento, siempre decían, no, no, la radio se va a morir porque llegó la televisión y luego llegó otra cosa y, no, eso se va a morir porque llegó tal cosa. Y en realidad lo que termina ocurriendo, como en este ejemplo, es que todo se termina fusionando y da vida a una nueva cosa. La televisión como formato es la que ya está desgastada, hay que decirlo, en términos de todos los sentidos, de quien la produce, de quien la actúa, de quien la paga, de quien la sustenta y de todo el modelo alrededor. Pero la pantalla, ¿no?, que es el dispositivo a través del cual vemos contenidos audiovisuales, pues la pantalla sigue teniendo la misma funcionalidad, es decir, nos sigue entreteniendo, seguimos sentados frente a una pantalla queriendo consumir historias. El tema es que, como bien dices, John, ahora con el internet, con la tecnología de streaming, con los derechos que ahora Amazon Prime Video va a tener para transmitir, se conjuntan una serie de cosas que dan lugar a algo nuevo, que no solo es televisión, porque no es el mismo formato. Ahora tienes la oportunidad de cruzar diferentes tecnologías y, como dices tú, darle click a tu pantalla mientras estás viendo un partido y ya sea que compres otros boletos para el siguiente partido o que compres algún souvenir o que tengas la oportunidad de interactuar, ¿no? Imagínate que van corriendo ahí en el béisbol, tú le puedes dar click a un jugador y sepas todo de él, ¿no? Datos de él. Que eso, por ejemplo, a veces, no sé ustedes, pero a veces a mí me pasa que llevo un buen tiempo sin ver X deporte y de repente regresas y ves el béisbol y dices, ¿y ahora quién está jugando? ¿Quiénes son los jugadores? Y puedas dar click y ver al jugador y ver sus datos y ver todas las estadísticas. Inclusive, imagínate una cámara objetiva de él, ¿no? Como sucede en la F1. Eso sea lo que iba. Esto también te da la oportunidad de que tengas un enfoque o una perspectiva personalizada donde puedes ver la toma panorámica, donde ves el partido normal, como usualmente se veía, pero que te dé la opción de ver otras pantallas, otros acercamientos, ¿no? A lo mejor un behind the scenes o un en la banca, no sé. O sea, esto al final del día da para mucho más, para ampliar la conversación, para seguir interactuando, para interactuar de otras formas. Y creo que esto es el inicio de algo que va a venir no solamente en el béisbol, sino en todos los deportes, ¿no? En el fútbol, en el fútbol americano, en el caso de Estados Unidos, que son como muy fans de este deporte, creo que lo que viene es este tipo de cosas. Y no solo en Prime Video, porque ahora con tanto streamer que hay, pues seguramente, seguro Netflix o, no sé, Disney o HBO, o lo que sea, se van a empezar a pelear también por este tipo de exclusivas, ¿no? Como en algún momento las televisoras se pelearon por los derechos. Claro, totalmente. Yo pondría una cosa, guarden en su agenda el 18 de abril del 2021. Esa es la línea del tiempo donde se hizo broadcasting online oficial a través de Amazon y eso va a cambiar el juego. Y lo que estamos viendo nosotros en Sintesis Fair, y esto es algo nuevo y quiero ponerlo en la mesa así, ciertamente lo que aprendimos sobre que el medio nuevo no desplaza al medio viejo. O sea, cuando llegó la prensa, los medios impresos, luego apareció la radio, todo el mundo dijo que los medios impresos iban a valer porque la radio se consumía eso. Luego sale la tele y la tele le hizo la misma amenaza a la radio, luego el cine, etcétera, ¿no? Estábamos hablando en una conversación donde había medios. Internet no es un medio, es una plataforma donde los medios convergen. Creo que el gran tema que estamos poniendo en esta tendencia que estamos discutiendo ahora mismo es que estamos viendo una historia nueva. Ciertamente, no había medio que se comiera al medio viejo, se acomodaban y tenían un lenguaje, pero ahora en esta plataforma se están sumando, se ha creado un mashup de toda la historia de los medios pasados en uno. Por lo tanto, esto es un cambio de juego. O sea, yo en este momento veo un game changing en este momento en los contenidos broadcasting y esto está impresionante no solo porque va a ocurrir esta fecha que les di, sino porque además Amazon también firmó un acuerdo con la NFL y va a comenzar a transmitir los Thursday Night Football. Es decir, esto va en serio, esto es un game changer de la industria y esto, en verdad, me parece que va a ser trascendental. Guarden la fecha, esto va a cambiar para siempre la manera en como estamos consumiendo contenidos. Domingo 18 de abril del 2021. De nada sirve el pensamiento creativo si no tenemos una hipótesis de innovación. Soluciona los problemas, que mejoren las cosas existentes o que eleven la experiencia. Te presentamos el curso de Introducción a la Innovación, en donde conocerás las bases del pensamiento de innovación en un mundo en constante cambio y disrupción. Y te invitaremos a crear tu primera hipótesis de innovación gracias a la BlackBot Innovation Cards. Introducción a la Innovación Es una probada gratuita de lo que hacemos educativamente en Black School. La plataforma educativa especializada en innovación, negocios, creatividad, diseño y futuro. Introducción a la Innovación Black School ¿Qué pasaría si What If? Estaba viendo en Internet un contenido interesante de una plataforma que se llama Grunge en donde hicieron una síntesis de innovaciones que en su momento la gente no entendió e inclusive odiaban cuando nació y fue así de ok ¿cuáles? Y evidentemente eso me llamó totalmente la atención porque hay más de 12 así que seleccionamos las mejores 10 y la primera son La primera son los autos y pues tiene sentido porque si lo pensamos los automóviles y ya de hecho le dedicamos un episodio entero a hablar de esto sobre cómo los automóviles destruyeron las ciudades Se diseñaron las ciudades con base en los automóviles Sí Entonces pues me pongo en la soy empática con las personas del momento ¿no? Diciendo como esto ¿esto qué? y todo lo que transformó pues eso llevó a que las personas pues se sintieran incómodas con este invento ¿no? Y no porque no estuvieran a disgusto con lo que en su momento ocurría es decir sí había también una insatisfacción con el tema de los caballos ¿no? Y todo también la contaminación etcétera o sea había en ese momento un problema que era evidente pero aún con todo y ese problema la gente no quería ver esto como algo importante o interesante es más no le veían futuro ¿no? Y por más que Henry Ford prometía que esto iba a estar como increíble pues la gente tenía miedo de lo que podría ocurrir Sí imagínate en ese momento no estaba asfaltado nada o sea todo era terracería ¿no? Realmente para el auto se tuvo que hacer toda esta tecnología de asfalto asfaltado y el auto durante mucho tiempo estuvo circulando en caminos de terracería la gente odiaba uno el ruido dos el polvo y tú cuando te has metido en un auto a un camino de tierra cómo se levanta polvo o la tierra misma y todo esto era como de ah malditos autos ¿no? y en ese momento pues culturalmente era era como oye yo prefiero el caballo o sea el caballo no hace tanto ruido no levanta tanto polvo y ve el auto ¿no? una porquería Henry Ford evidentemente estaba apenas culturalmente mostrándonos que significaba entrar a la revolución industrial y produciendo en masa los autos años después o sea hoy que estamos en esta línea de tiempo el auto se ha convertido una vez más en un ícono revolucionario de nuestros tiempos pero es interesante cómo llegó esta tecnología a irrumpir el mercado y no era aceptado en ese momento o sea fue imagínense las protestas duraron según lo documentado en este artículo que hasta 1960 o sea las protestas se extendieron para para que la gente por fin pues no sé si se adaptó o qué pasó pero dejara de protestar porque por todas estas cosas que veían como en contra del vehículo llamado auto innovación número 2 eso te va a dar mucha risa Fer la sombrilla sí la sombrilla esto fue un invento de Reino Unido porque como saben en esa parte del continente hay demasiada caída de agua y demasiada precipitación fluvial y durante muchos días del año llueve en este continente en esta parte del planeta y la gente necesitaba protegerse así que alguien inventó el diseño de lo que conocemos el día de hoy como la sombrilla y las primeras personas que utilizaron la sombrilla lo utilizaron con shaming es como de qué vergüenza utilizar esta cosa tan horrible para taparme el agua y fue como ridículo la gente que en ese momento decía ay qué ridículo se está tapando del agua con esta cosa hoy culturalmente cuando llueve qué dices buscas una sombrilla buscas cómo protegerte es increíble como la llegada de algo nuevo provoca a tal nivel como de repercusión negativa en las cosas y bueno la razón por la que lo odiaban era por esta guerra que siempre ha habido entre ingleses y franceses y eso se remonta a cosas históricas por las invasiones de Francia desde las legiones de Julio César o sea ellos ya traen un pleito desde hace bastantes años y por esta razón pues esta antipatía que tenían unos con otros pues llevaba justo a profundizar más ese sentimiento de no pues qué horror qué horror usar estos dispositivos y esto no está bien y qué feo ¿no? ¿Sabes quién se quejaba brutalmente? antes de los autos claramente los taxis se quejaron siempre pero también los carruajes era como de wey pues cuando llueve la gente me pide y es me subo mi carruaje los llevo no se mojan y con la llegada de los paraguas pues perdieron clientela entonces eran los que estaban más en contra y los que promovieron inclusive hicieron almanaques de como ya sabes de gentleman donde decían usar un paraguas es de no gentleman qué padre este año no pensarías en las repercusiones ¿no? y esto está padre porque nos permite analizar cómo un invento cambia el sistema ¿no? y esta parte con la que hemos tratado de pues no luchar pero como sí de ponerlos a pensar con el tema del diseño y la parte colonialista del diseño donde tú de repente como diseñador solo pones una solución en la mesa o en el mercado en este caso y no te das cuenta que eso va a afectar a otras personas que no habías pensado por ejemplo yo no había pensado en los taxistas yo pensaría ¿y qué hay de malo un paraguas y cómo va a afectar a un taxista? y de repente te das cuenta de esto claro la gente va a analizar cuando Uber afectó a los artistas a los taxistas de nuestros tiempos la sombrilla le hizo lo mismo inclusive había un tema cultural final en la discusión una vez que fue diseñado fue un francés quien lo llevó a niveles sofisticación para que se pudiera retraer o sea que te lo llevara sin problema sí porque el original el diseño original fue en China y fue inspirado en la naturaleza o sea en las estas grandes hojas de los árboles una persona en China vio como ay pues esto lo puedo usar para protegerme y con base en la hoja hizo el paraguas y entonces el francés dijo no esto tiene que también ser portable hizo el diseño portátil para que lo pudieras retraer cuando no lo estás utilizando pero también dentro de la cultura inglesa era como ah como no se nos ocurrió a nosotros odiaban a los franceses también entonces cada vez que alguien sacaba un paraguas le gritaban francés hijo puta ¿no? porque ajá porque había esa pelea cultural de no se nos ocurrió a nosotros eres un francés pillo ¿no? entonces es interesante como crece y es un maldito simple paraguas la tercera no lo van a creer es el Walkman así es ¿quién puede odiar al Walkman? pues sí sí pasó y pues si ustedes recuerdan y si están muy jóvenes y no saben de lo que les estamos hablando pues en 1979 debutó un dispositivo creado por Sony llamado Walkman que fue si la verdad sí fue el primer dispositivo móvil masivo ¿qué era el Walkman? pues un dispositivo a través del cual podías llevar a todas partes y escuchar tu música favorita ¿no? y esto pues cambió la forma en que las personas habitaban el espacio público y esto es muy interesante porque seguimos con el tema del diseño lo cambió de verdad de manera profunda y para muchos fue de manera negativa porque la capacidad de los adolescentes de los adultos jóvenes de apagar el mundo que los rodeaba aisló a una generación antes de este invento ¿se acuerdan? que la gente pues llevaba sus grabadoras y tú podías escuchar la música y había una especie como de ritual tribal ¿no? donde llegaba una grabadora y todos se reunían y esto rompió eso y para la gente eso fue no esto nos está alejando ¿no? hay todo un análisis sobre el efecto Walkman que luego lo ves cuando internet también llegó internet tuvo el mismo shaming que el efecto Walkman lo que sí es que encapsulaba al ser humano y los aislaba del mundo por lo tanto la gente que analizaba el comportamiento humano todos los sociólogos y psicólogos y antropólogos decían que se había creado una generación que había perdido contacto con la realidad ve tu favor gente que estaba no entendiendo la realidad porque estaba aislada con sus Walkman puestos lo cual Alan Bloom que es uno de los analistas y filósofos filósofos estadounidenses advirtió que había creado toda una generación todo un grupo de niños pop adolescentes que estaban entrando en estos ritmos orgásmicos personales y los estaba distrayendo de la realidad y para estudiar lo cual hoy suena 100% exagerado simplemente la gente le tuvo miedo a que tuvieras este nivel de personalización el Walkman trajo la posibilidad de que tú decidieras qué contenidos en qué momento en qué ritmos y viajaban contigo cosas que culturalmente no habíamos visto antes y que luego el internet le atribuye en esto te acuerdas cuando decían es que solo se la pasa chateando todo el día en las redes sociales y boom pandemia y ahora ya entendiste que no te aislaste del mundo te conectaste al mundo lo cual no se veía en los primeros días de internet ni los primeros días de Walkman pero el cuarto invento las bicicletas no lo puedo creer en verdad es una locura cuando ven las bicicletas y dicen qué tiene de malo las bicicletas The New York Post explicaba cómo estos velocípedos como se les llamaban en aquel entonces y también como de manera despectiva llegaron a Europa por ahí de 1819 llegaron de Europa no a Europa llegaron de Europa a Nueva York ah sí es cierto los trajeron los exportaron y que esto pues de alguna manera en todos los caminos que se habían trazado en ese momento en las ciudades que eran sin pavimentar había carruajes había muchos peatones y caballos y también y lo voy a poner en mayúsculas cerdos o sea animales de granja en las ciudades estaban ocurriendo cuando pasaban las bicicletas pues los veían como un estorbo y como un peligro es como hay que hacer esas cosas estorbándonos a nosotros aquí con los cerdos los caballos y la tierra y no permitían que algo más avanzado ocupara un espacio con ellos de hecho se prohibieron en el centro de Manhattan en ese verano de 1819 se prohibieron dijeron no saben que esto es una molestia ya suficiente tenemos con este invento de porque estaban recuerden también en el tiempo el tema de los autos entonces todo era como no 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 porque por supuesto que la ciudad no estaba preparada ni para tener tráfico de autos ni de bicicletas ni de peatones todo al mismo tiempo ocurriendo ahora ocurrió un tema cultural alrededor de la bicicleta también se les prohibió a las mujeres usar bicicleta por toda esta postura de que era un peligro para la salud de la humanidad que ustedes se subieran en una bicicleta ¿cómo lo entiendes? no y además pues estaba recuerden que también esta idea tonta de que si te subías a una bicicleta siendo mujer pues te quedabas dejabas de ser virgen aunque ya sabemos que la virginidad no existe pero en ese momento se creía entonces pues era como no no está prohibido y eso avivó la conversación también sobre el tema de la liberación de la mujer sin la bicicleta nos hubiera acelerado esa conversación lo cual también culturalmente fue absolutamente relevante la llegada de estos dispositivos que hoy ya un siglo después estamos viendo como opción para estas grandes ciudades contaminadas llenas de autos otra cosa y no nos va a dar tiempo de ver las 10 yo creo que aquí nos vamos a quedar hasta las 5 y aquí nos vamos a quedar porque este es un tema que no crean que es de estos tiempos ha sido desde desde que se inventaron y estoy hablando de las vacunas las vacunas siempre han sido un tema de discusión de debate de provocación de miedo de personas en contra de personas a favor y pues eso ha sido durante todo el tiempo entonces cuando cuando empezaron a popularizarse digámoslo así las vacunas pues en realidad la gente pues se asustó ¿no? era como ¿cómo que te inyectan el virus? ¿cómo que te inyectan veneno? o sea ya lo veían ahí de pues no esto nos va a matar más justo como ahora ¿no? o sea vean como hay cosas que permanecen aún con el paso de los años entonces recuerden que que antes de todo esto pues los remedios se basaban en temas de rumores o sea estaba la medicina pero también estaban los practicantes de otras cosas que no eran y que los médicos no aceptaban como medicina que te daban remedios bócimas y ahí ya me mole medicina alternativa exacto entonces de por sí había siempre esa conversación y cuando llegan las vacunas pues todo el mundo temía temía como justo ahora y desde ese momento el tema antivacunas surgió el tema antivacunas no es algo nuevo el tema antivacunas nació con las vacunas porque había gente que estaba en contra y decía todo el tema de que las farmacéuticas se iban a enriquecer de que eran intereses de no sé quién y bueno y este debate va a seguir creo que es una de las cosas que sobrevive al tiempo y que hoy por ejemplo con la vacuna para el COVID pues se está discutiendo es que se vacunó y se murió y es como no, no funciona así pero la gente sigue pensando que funciona de esa forma entonces creo que esto es algo que siempre va a tener adeptos y que va a tener personas en contra la foto que estamos poniendo en la mesa es que es evidente que la humanidad en el ideario colectivo no está lista para la innovación en cuanto llega a algo aunque trae una propuesta de mejora no lo aceptan les da miedo les da pánico la gente no le gusta romper sus hábitos no se esfuerzan por meter estos nuevos elementos a su vida y tratar de entender que fueron creados para mejorarla así que si tú estás innovando ahora mismo y tienes esta pared de frente creo que estás haciendo bien las cosas ahora también o sea eso está muy romántico y muy bonito y tienes toda la razón pero también hay que ver la otra parte y de eso se trata también el pensamiento crítico o sea sí es verdad que cada que llega algo nuevo lo normal es que la gente se asuste y diga no esto no esto está mal por X razones pero creo que también como en el caso del paraguas que afectaron de alguna forma sin querer vamos a ponerlo así a los taxistas eso pasa mucho con el diseño entonces sí 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 siéntete bien por un lado decir bueno quizás no me están aceptando esta idea o quizás me estoy topando con muchos obstáculos porque estoy haciendo algo nuevo lo cual es sí pero también amiga date cuenta de que eso que estás inventando pues trata de sentar a las personas diversas y una audiencia plural que te permita ver los sesgos porque todos los inventos que estamos creando tienen sesgos y consecuencias negativas las van a tener aunque no queramos o sea aunque tú inventaras en este caso imaginen la vacuna no es que tú quieras matar a las personas pero sabes que hay un mínimo riesgo de que alguien muera y tienes que aceptar esas consecuencias y saber qué hacer ante ellos eso es en el caso como más más presente que hoy tenemos pero cualquier invento cualquier solución va a tener afectaciones entonces hay que también ser críticos con nosotros mismos y decir a ver a quiénes puedo sentar en esta idea hacer partícipe tomar opinión para que las cosas que estamos lanzando al mercado no se vuelvan solo ay pues ya solucioné el problema ahorita pero en 30 años alguien va a pagar esas consecuencias o sea creo que también está padre ver hacia atrás porque la retrospectiva nos permite tener una visión de claro los inventos nuevos siempre causan miedo pero también nos permite ver qué cosas afectó o sea imagínense si el paraguas afectó todo un sistema pues cuánto más algún otro invento que hemos creado entonces eso es importante o sea está la parte de como si vas por buen camino pero por otro lado pues checa checa qué cosas puedes hacer mejorar para evitar en medida de lo posible los efectos o daños colaterales te presentamos What If Sessions Las sesiones de consultoría democratizada de BlackBot Pasos para ser parte de una sesión 1. Llena el pre-registro en donde te pediremos información del proyecto compañía o problema que quieras resolver aplicaciones abiertas ahora mismo visita blackbot.rox y llena el pre-registro Un proyecto desarrollado por BlackBot y la Black Creative Intelligence ¿Qué pasaría si WIFE? IBM unveiled Project Debater un sistema AI que es capaz de engañar con los humanos en una debate en la vida fue revelado en el momento que el sistema realmente se mantiene contra dos campeones de debate israelíes pero para nosotros realmente no es sobre ganar o perder sino realmente sobre la capacidad de crear AI que puede maestrar el mundo infinitamente complejo y río de la lengua humana Esto que acaban de escuchar es de Darío Gil él es director de IBM Research que fue una conferencia que dio en el 2019 y esto lo quiero unir porque Fernanda Rocha antes del podcast me dijo John, John, John tienes que ver todo esto que está pasando y justamente yo estaba contestando a Tico Pérez Grobas que nos había etiquetado en LinkedIn en una conversación que estaba ocurriendo sobre justamente la inteligencia artificial y es que Fer encontraste una publicación en una revista que se llama Nature que hablaba justamente de un proyecto que se llama Debater Así es bueno pues fíjense que me di cuenta de una cosa con toda esta conversación que está ocurriendo ahora mismo que es evidente sobre la pandemia y sobre las afectaciones en todos los niveles pues la verdad es que estamos y estamos hablo como humanidad muy concentrados y enfocados en la información que sale al respecto en las actualizaciones que si la vacuna que si ya llegó a mi lugar que si mi mamá se va a vacunar etcétera y es obviamente muy comprensible pero eso también me llevó a reflexionar que estamos perdiendo foco de cosas que siguen avanzando siguen estando ahí no es como que estén desapareciendo o que se estén evitando o se estén quedando en pausa la vida está siguiendo su curso y la tecnología pues por supuesto que no es la excepción lleva un comportamiento exponencial totalmente entonces yo había dejado en pausa este proyecto del que estamos hablando de IBM justamente cuando cuando estaban intentando crear esta inteligencia artificial que fuera capaz de debatir ese es el plot de esta historia y entonces dije a ver que ha pasado y justamente cuando dije ya saben el que busca encuentra pues me topé en la revista Nature como bien mencionas John el artículo que lanzaron esta semana sobre el avance y hasta donde han llegado de hecho hasta hicieron como una pequeña película vamos a decirle y dije a ver quiero saber en qué van y no saben o sea es una locura porque ya lograron resolver al parecer que esta inteligencia artificial realmente pueda debatir con un ser humano si está impresionante el IBM Project Debater es el primer sistema de inteligencia artificial diseñado para debatir sobre humanos en temas que son complejos utilizando combinación de una investigación pionera desarrollada por los investigadores de IBM que incluye escritura entrega de discursos basados en datos comprensión auditiva y modelado de dilemas humanos como el cerebro procesa lo cual a nivel de digamos y siempre hago esta analogía estamos viendo los inicios de una inteligencia artificial capaz de sostener una conversación intelectual con otro ser humano al mismo nivel de lengua al mismo nivel de velocidad a nivel de pensamiento de diseño de frases y de cosas comprensibles para que el otro reaccione toda esta conversación ahora le ejecuta este proyecto que eso es realmente o sea y aquí es donde queremos esta semana que están ocurriendo debates y por ahí hubo un tema en redes sociales y van a venir porque vienen las épocas de elecciones o sea creo que el punto importante es esto ya que una inteligencia pueda no solamente hablar de un tema porque por supuesto puede hablar de cualquier tema si le das información y le das data sino que puede hacer este proceso en donde no solo consulta datos y los expulsa sino que los procesa y los somete a un dilema para poder exponer una forma o un argumento eso me pareció así como de ¿qué? ¿en qué momento? y bueno la verdad es que esto nos lleva justo a lo que dice John del tema de la inteligencia artificial y los dilemas que ya hemos cuestionado en este podcast sobre pues hasta dónde qué tan bueno es bueno qué tan malo es malo hasta dónde nos va a llevar si nos van a reemplazar etcétera la discusión que creo que sigue ahí estando en la mesa y una de las cosas que yo comentaba y comentaba también en este debate en LinkedIn o bueno en esta conversación en LinkedIn pues era justo eso de pues es que no es un tema de que si las máquinas y la inteligencia nos va a suplantar o nos va a gobernar sino la conciencia que tengamos nosotros al diseñar esto ¿no? porque obviamente la inteligencia artificial es una creación humana y si nosotros tenemos ciertos sesgos pues lo único que vamos a hacer es repetirlos y seguro esos sesgos se van a sofisticar pero van a seguir siendo los mismos ¿no? y entonces esto lo quiero enlazar con un tema final que es un tema que algo que nos encanta en este podcast que son los libros libros este es el libro que nos robó la atención totalmente en la semana libros resulta también que como ustedes ya saben cada jueves estamos teniendo una participación en una radio mexicana que se llama en una estación de radio mexicana que se llama W Radio así las cosas todos los jueves a las 9 y media de la mañana 9 a 30 9 a 35 entonces ahí también gracias a eso nos enteramos que un autor que se llama Nayef Yeya iba a publicar su libro iba a hablar de su libro recién publicado entonces dijimos ay que emoción porque pues somos seguidores de los autores de ciencia ficción como ustedes también ya lo saben entonces este libro de Nayef Yeya se llama Mundo Drone y el subtítulo dice así breve historia cyberpunk de las máquinas asesinas entonces dijimos si lo queremos compramos el libro estamos en eso leyéndolo y justo habla de esto de como las películas obviamente toda la narrativa de ciencia ficción de alguna forma u otra ha ido planchando el terreno para que nosotros veamos a las máquinas pues como algo normal que nos vayamos un poco familiarizando con ellas pero sobre todo que vayamos cediendo moralmente a aceptar ciertas cosas como y cita películas como Terminator como Blade Runner donde hay este dilema constante entre que es humano que no es humano las máquinas o las inteligencias artificiales nos ayudarán a entender más sobre nosotros mismos o no y es un debate exquisito que la verdad si les recomiendo este libro es muy cortito está en español que eso a mí me encanta que haya ciencia ficción en español hay una frase del libro Fer para leerlo cuando Fer y yo leemos libros en simultáneo no es que cada uno se sienta a leer la parte de su libro en solitario sino que nos lo leemos en voz alta como para permitirnos pensar y escuchar al autor y claro Fer lee increíblemente bien y ayer me tocó justamente escuchar uno de los capítulos narrado por Fer y estuvo increíble hay una idea que me estremeció en Fer brutal y es esta cuando no creas legado no tienes pasado ni futuro te conviertes en una máquina la memoria nos hace humanos entonces te das cuenta que todos los humanos que estamos afuera el 99% no son más no son más que cyborgs la imagen del cyborg que viene justamente en este libro del mundo drone referenciado a las películas de ciencia ficción pues te vienen imágenes como el terminator este cyborg pero no necesariamente tienen que ser robots humanos para provocar lo que hoy estamos viviendo un cyborg moderno de nuestros tiempos es alguien que tiene una computadora o un teléfono móvil en sus manos una extensión de sus habilidades como lo diría Marshall McLuhan en su momento los medios como extensión la gente está allá afuera como cyborg ejecutando sobreviviendo no creando legado no entendiendo el pasado no creando futuro se convirtieron en máquinas y creo que bajo ese contexto social donde decíamos no pues los cyborgs no están llegando no necesitan haber llegado en la forma de terminators ya está poblado este mundo de cyborgs y eso me preocupó muchísimo todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar el libro estamos justamente en los capítulos iniciales pero sí coincido con él la memoria nos hace humanos y eso me encantó y me llevó a una conclusión final un ser humano debiera tener la habilidad de tener razón inteligencia congruencia empatía creatividad y propósito no sé a dónde nos va a llevar este libro intelectualmente pero es increíble me está encantando pues justo creo que este último pensamiento que nos comparte se une a lo que habíamos hablado sobre el libro de Good Ancestor la idea de convertirnos en buenos ancestros o en ancestros pues justo viene de ahí o sea de esa parte nos hace humanos cuando tú te preocupas por el otro porque el otro encuentra un mensaje que le permita hacer su vida más fácil o que le permita tener una guía en los momentos más oscuros eso es pensar en el otro y eso es lo que nos hace humanos también y creo que el miedo que tenemos de que las máquinas nos reemplacen es si no quieres que una máquina te reemplace no te comportes ya como una máquina tú ahora mismo creo que la forma en la que las máquinas pueden reemplazarnos es si nosotros tenemos comportamientos de máquina y te conviertes en algo sustituible pero cuando tienes la capacidad y la conciencia desde tus sesgos obviamente porque eso jamás eso también nos hace humanos pero tienes esta intención al menos de no dejar atrás el pasado sino usarlo como una plataforma para aprender de él entenderlo y llevar los aprendizajes al presente y a través del presente construir el futuro creo que eso es parte de lo que nos hace humanos está en nuestra naturaleza y lo único que tenemos que hacer para que ese botón o esa funcionalidad se active es ser conscientes de ello ok humanidad necesitamos hablar con base en datos del informe sobre el futuro del empleo del foro económico mundial uno de cada dos seres humanos seremos desplazados laboralmente por la tecnología eso significa que el 45% de los empleados actuales en el mercado se automatizarán en los siguientes 10 años para 2025 más de la mitad de todas las tareas actuales en el lugar de trabajo serán realizadas por máquinas algoritmos software o inteligencia artificial dejándonos en un interesante problema a resolver Leticia Gasca Serrano experta en el futuro de trabajo es increíblemente importante hablar del trabajo porque pasamos un tercio sí un tercio de nuestras vidas adultas trabajando el mundo de la educación y el trabajo está cambiando más rápido que nunca una de las fuerzas que están moldeando ese cambio es la tecnología ¿cómo será el futuro de trabajo? la humanidad necesitará aprender y desarrollar nuevas habilidades para volver a ser competitiva pero sobre todo colaborativa y co-creativa con el nuevo ecosistema de innovación y tecnología en Desde el Futuro hemos hecho un listado de las habilidades más importantes a desarrollar para 2025 de acuerdo al Foro Económico Mundial y McKinsey 1. Pensamiento creativo 2. Pensamiento analítico e innovación 3. Aprendizaje activo 4. Creatividad 5. Liderazgo e influencia social 6. Diseño y programación 7. Resiliencia tolerancia al estrés y flexibilidad 8. Desarrollo de habilidades transversales la buena noticia es que crearemos nuevos empleos que requerirán una de las mejores habilidades del ser humano la creatividad ¿estás listo para este futuro creativo? para saber más sobre el futuro del trabajo visita blackci.rocks esto fue Desde el Futuro el espacio de Así las Cosas en donde nos preguntamos ¿qué pasaría si Fernando Rocha y tenemos una exquisita entrevista con uno de nuestros mentores y además puedo decir amigo llamado Mario García en verdad es una de las cosas súper interesantes creo que de todas las entrevistas que he hecho es una de las que más trabajo me ha costado al inicio porque Mario no es alguien que está acostumbrado al spotlight de hecho cuando le haces una pregunta respondía con algo tan corto no había manera de explotarlo explotar su emoción pero lo encontré a lo largo de la conversación y terminó siendo una conversación como hubiera sostenido hubiera encantado sostener durante mucho más horas para poder traerles a ustedes pero en verdad entender cómo funciona la cabeza de Mario y la relevancia que tiene Mario en el mundo de la innovación y las compañías es brutal los dejamos con Mario definitivamente no estás en el spotlight y es un tema de elección porque algo que es definitivo también es que eres uno de los motores de innovación en América Latina más importantes a tal punto que asumiste el liderazgo de crear el primer hub de innovación en América Latina que aportaba hipótesis increíbles en un ecosistema de jóvenes emprendedores que traían cosas grandes que mostrarnos de la mano de uno de los empresarios nacionales más importantes del planeta Carlos Slim Mario Alberto García Valdez ¿qué significa apostar tu vida en nombre de la innovación y el diseño? Yo la respuesta es un poco creo que no podría ser de otra forma más que una respuesta comprometida no existe el por qué no hacerlo creo que ni siquiera es un tema de riesgo ni siquiera es un tema de atreverse es un tema de tener que hacerlo justo pensaba hace unos días acerca de cómo en esta situación nos hemos convertido en tres tipos de seres humanos el que se adapta el que se vuelve plano y que sigue y el que genera el cambio y bueno no sé creo que en esa parte tal vez somos los que moriremos antes como en aquel juego de los lemmings pero pues somos estos que intentamos generar el cambio así seguirá creo que más que un reto fue una oportunidad se me puso enfrente una oportunidad sumas en esa oportunidad más de 300 proyectos de emprendimiento social y 400 jóvenes impactados y colaborando activamente ¿qué te deja ese recuerdo? ¿qué te dejan esas conexiones de futuro que conectaste? pues me deja personas amigo me deja personas yo siempre he creído que detrás de esos grandes proyectos y de estos grandes logros hay personas y las personas son las que realmente generan este cambio me deja eso esos esos grandes abrazos reales ¿no? esos grandes esos grandes logros de familias de vidas y de espacios ¿no? eso es lo que eso es lo que realmente me deja creo que fui fui tocado me siento privilegiado además de la innovación y el diseño eres un apostador brutal por la educación uno de los proyectos más importantes llamado Aldea Digital que fue un evento de inclusión digital y creo si no me equivoco el más grande del mundo tú desarrollaste modelos educativos que eran parte de la experiencia de Aldea Digital ¿cómo ha evolucionado este pensamiento de lo que estabas buscando en términos de educación con todo lo que estamos viviendo hoy en esta educación online o híbrida y este futuro de la educación? para mí el tema de la innovación es siempre disparado por esta alarma del peligro de la destrucción o de la desaparición evidentemente la forma en la que siempre he creído que el ser humano mejor responde con innovación es justamente acercándose a esta fase de peligro en la que tiende a perder todo creo que tenemos un enfoque curioso acerca del tema deberíamos de aprender de nuevo todo eso que en algún momento aprendimos para saber qué es lo que está sucediendo hoy en día creo que hemos pecado de arrogantes con la forma en la que estamos interactuando hasta en este tipo de situaciones lo que se nos dio hoy es una oportunidad en la que el mundo se digitalizó de una forma sumamente expresa súbita lo cual de verdad de verdad aunque a algunos les parezca una agresión a mí me parece de verdad un toque maestro de algún si crees en eso de algún ente supremo en el que nos pone en un espacio en el que no podríamos haber llegado jamás yo entonces la oportunidad que tenemos hoy de la forma en la que se acelera los que ya hacíamos un esfuerzo y caminábamos a un ritmo y estábamos intentando jalar todo esto y esta situación dispara a la persona más exenta de temas tecnológicos a convertirse en lo que nosotros éramos hace hace dos años entonces esto a nosotros nos hiperlanza de nuevo hacia adelante creo que es un espacio lleno de oportunidades te va a sonar extraño que mi voz tenga demasiado optimismo acerca de la situación que estamos viviendo pero de verdad a mí me hace muchísimo sentido creo que somos una generación privilegiada al estar en este momento de la humanidad estamos viviendo si nos regresáramos en el tiempo en esa salida del oscurantismo o en esta etapa en la que lo medieval se convertía en algo más fuerte etcétera etcétera sí creo que estamos viendo una etapa privilegiada y creo que nos tocó sobre todo a mí que yo soy de los viejos X en 2016 diste una charla TEDx donde justamente hablabas del recuerdo de tu madre y sus advertencias sobre los riesgos y las decisiones ¿cómo ha madurado hoy con miras de esta explosividad y confianza que tienes ahora mismo sobre el futuro ese planteamiento? Evidentemente me gustaría poder limpiar esa parte del pensamiento crítico y de experiencia que tenemos los seres humanos cuando pasamos todo esto que nos sucede y volver a resetearnos ¿me explico? Me gustaría volver a tener esa parte disruptiva de cuando tomas decisiones y explotas cuando eres niño sí creo que a mí me ha cambiado justamente hoy por querer intentarlo cada día evidentemente ya sufro en una etapa arriba de mí muchas generaciones y entonces es un poco fuera de contexto que una persona de generación X esté intentando atreverse a este tipo de decisiones normalmente tú lo sabes y con todo cariño lo digo yo acostumbro a vivir una vida simple y un perfil sumamente bajo en contexto y prefiero empujar mucho más la parte de ayudar a personas que esto que hoy se hace mucho de decir que ayudas a personas entonces ¿cómo me ha servido? para mí es una especie de libro sagrado dígase en cualquier contexto que intento llevar o esta palabra que intento llevar a generación tras generación en pláticas cortas en pláticas largas en pláticas en donde la gente tiene que aprender de nuevo a ser imprudente tiene razón hoy estamos hablando con el niño Mario pero ojo ese niño Mario tiene una habilidad tiene inocencia pero experiencia tiene hambre de experimentación tiene esperanza por lo que sigue pero tiene una suma de cosas que ya vivió colaboraste y asesoraste a la UNESCO la ONU Oxford University Telmex América Móvil el Instituto Municipal de la Juventud sigues haciéndolo en Guaduani Coparmex Canaco y podrías sacar todo el perfil de compañías asociaciones y proyectos en los cuales has participado en esta foto ¿cuál es el estado del pensamiento creativo y de innovación de nuestros líderes? hay una persona que a mí me gusta mucho actual Adam Grant en el caso de libros originales o originals me encanta el libro me encanta él estoy empezando a buscar más lecturas que me acomoden de él y hay una cita que me gusta mucho que dice que el mundo está lleno de líderes con opiniones firmes pero valores débiles justamente creo que estamos en ese borbuteo en ese en ese momento de muchas burbujas de líderes con opiniones firmes pero valores débiles eso lo podemos ver en nuestros contextos de gobierno en nuestros contextos de evolución cultural investigación etcétera ¿qué pasa? dice Grant si nos esforzamos por lo contrario valores fuertes y opiniones débiles ¿a qué se refiere con el contexto de opiniones débiles? opiniones en crowd o sea opiniones conjuntas a volver a esa parte en donde todos aprendíamos juntos en donde todos crecíamos en grupos en donde se generaban estos grandes movimientos me encanta en mi perfil extraño de diseñador te diría como la Bauja o si ¿no? en donde se sentaban un montón de en ese momento no intelectuales sino locos y cambiaban el mundo ¿no? y la segunda parte de la cita de Grant dice la integridad depende de ser coherente con tus principios el progreso depende de ser flexible con tus políticas eso yo te lo traducí hace muchos años y era algo que siempre predicaban en el CETI en el Centro de Tecnología Innovación que decía lo que haces lo que piensas y lo que dices eso tienes que hacer encontrar esa coherencia entre lo que haces lo que piensas y lo que dices y estos valores y esta coherencia y esta flexibilidad imagínate que te sientan en una mesa en donde las grandes mentes maestras del mundo están sentadas por definir qué sigue y ojo si estuviéramos hablando hipotéticamente si el mundo fuera una simulación un software y tú tienes la oportunidad de mejorar a través del UX el UI y tu coherencia flexibilidad valores ¿qué cambiarías? ¿qué cambiaría? yo cambiaría yo enfrentando las nuevas herramientas creo que este ser humano ya este ser humano que conocíamos ya pasó de moda este ser humano que creía que sabía lo que podía hacer con las herramientas que conocía creo que hoy intentaría y creo que lo intento todos los días es cambiarme a mí mismo y entender qué es lo que está sucediendo en cada momento creo que ese es el enfoque más que partir de lo general a lo particular partiría de mí hacia afuera y diría ¿qué sería yo capaz de cambiar para poder evolucionar en el contexto de lo que está sucediendo? lo primero sería lo que siempre ha hecho y lo sabes intentar bañarme de las ideas de todos esos líderes y no decir una sola palabra hasta poder aprender en esa mesa cualquier cosa que me haga opinar algo coherente algo que sea coherente con lo que yo haría con lo que pienso y con lo que diría en adelante que llevaría como siempre justamente creo que sería yo el primero que me atrevería a cambiar más que cambiar cualquier otra cosa y con esa intención ¿qué es Disrupt MX? es curioso empezó como una intención de ayuda si le pudiéramos cambiar el nombre le hubiéramos puesto Cruz Roja Internacional no tiene nada que ver con temas médicos pero sí tiene que ver con temas te va a sonar curiosa esta frase con temas de personas queriendo flexibilizar su contexto emocional social para responder a un mejor futuro somos consultores tenemos toda la experiencia del mundo dentro de esta compañía entrecomillado compañía y lo que hacemos con esto es ayudar pero con un enfoque me atrevería a decir que en algún momento copié tu filosofía con un enfoque meramente desde nuestro criterio de lo correcto de lo que debería de estar sucediendo tenemos esa intención de ayudar desde pequeñas compañías en instituciones de gobierno regalamos y desarrollamos modelos educativos regalamos modelos de desarrollo justo en temas de lo que estamos viviendo hoy intentamos ayudar a estas pequeñas compañías más que a sobrevivir planeta porque esa palabra me choca en este contexto es a de verdad darse cuenta cómo tenemos hoy que caminar sobre un terreno que simplemente no conocíamos no es tan grave me explico entonces justo eso es lo que estamos buscando todos los días en Disrundel y esto ya lo he hecho a lo largo de las últimas cuatro ediciones del podcast y pienso pienso coleccionar la respuesta es decir mi labor en esta línea del tiempo va a ser sentarme y conversar con mentes tan exquisitas que esta pregunta final puede convertirse en algo que no hemos logrado medir o visualizar dentro de cien mil años o un millón de años el planteamiento es este Mario imagínate que que tú y yo fracasamos en este intento por la humanidad y la humanidad completa deja de existir ya sea por un evento provocado por nosotros o un accidente del cosmos y la vida deja de ser vida en este planeta millones de años después una nueva civilización emerge probablemente los insectos evolucionaron a una forma de vida inteligente o probablemente una nueva raza encuentra esta joya llamada planeta tierra y decide explorarla cuando explora se encuentra con vestigios de lo que fue la raza humana estos edificios que todavía siguen en medio de la tierra algunos intactos algunos totalmente desechos y se encuentran con este fragmento este mp3 de algo que fue desarrollado por una cosa una raza que llamaban humanidad raza humana y este pedazo de tecnología tiene este audio tuyo en donde tú les dejaste un mensaje para el futuro que consejo como ser humano como Mario García con esta colección de aprendizajes libros personas emprendimientos cosas que ama de la humanidad y que odia de la humanidad que consejo le darías a esa nueva civilización en nombre de todos los que representamos alguna vez esta raza humana oh dios esa es una gran oportunidad John una gran oportunidad de verdad me gustaría decirles algo que he creído desde siempre y que pocas veces me atrevo a externar que somos el principio de una espiral hacia el universo y que nunca jamás bajo ninguna luz que los deslumbre dejen de entender que lo primero que existe es el ser humano es la persona que jamás pierdan de vista que el beneficio a donde sea que quieran llegar tiene que partir siempre del bienestar de las personas nunca jamás nunca jamás perder de vista eso sobre el camino y esta espiral hacia arriba va a haber un montón de luces que van a intentar desviar la atención e interés pero lo que realmente creo que tiene sentido es seguir sobresaliendo ¿confías en el futuro Mario? ¿vale la pena seguir apostando tu vida tu niñez en pro de la humanidad la innovación la creatividad y todo lo que estás haciendo para ayudar? te voy a contestar de una forma muy drástica ¿cómo no aceptar lo que podemos hacer? ok es curioso ver como la humanidad ya hoy está buscando otro planeta para evitarse todo lo que tiene que hacer para salvar esto es curioso si creo que somos privilegiados en ese contexto no no hay forma de de evitarlo claro claro que lo veo yo claro que lo veo porque de entrada no estamos solos somos un montón de locos y cada vez más creo que lo que nos hace falta es encontrarlos creo que lo que nos hace falta es entender todas estas relaciones o estos vínculos o estos hilos que podrían cruzarse entre nosotros y generar redes muchísimo más claves que evidentemente también tendríamos que cuidar que no se llenen de esta gran basura existencial historia pero claro que claro que vale la pena cada día vale la pena cada momento me decía mi padre siempre me decía cuando llegaba yo a visitar me decía eres feliz yo le decía ay es que hice y entonces uy no sé qué y me reviraba siempre me detenía y me decía espera me decía eres feliz estás bien y entonces justamente por eso creo que vale la pena todos los días tienes la oportunidad de tomar nuevas decisiones que te lleven hacia el camino que quieres ir aunque ese camino sea diferente el de ayer al de hoy ¿qué opinas del blockchain? ¿cómo ves a la humanidad jugando con esto? ¿crees que lo vamos a utilizar como cuando conocimos el internet comercial de mediados de los noventas donde veías un potencial potencial de conexión aprendizaje donde la humanidad iba a llegar a otro nivel oye en estos planteamientos y lo pregunto por lo que acabo de decir por estas redes que nos acerquen blockchain está partiendo como y yo lo siento sí como ese movimiento psicológico ese movimiento filosófico de volver a encontrarnos en esa bondad de los que estábamos en esa red pero ¿tú qué ves? tal vez hoy tal vez hoy no se ve así pero quiero ser muy pretencioso pensando que en mucho tiempo más adelante blockchain va a ser para nosotros es lo que sucedió con la rueda es una propuesta de algo que hoy nosotros creemos que nos sobrepasa pero que simplemente es el comienzo de algo que por supuesto no tenemos hoy comprobado no tenemos una idea clara del alcance para mí blockchain es una intención me gusta mucho el contexto de lo que parte hacia dónde va me queda claro que somos una humanidad corrupta me encanta el sarcasmo de Doge por ejemplo Dogecoin y me encanta conocer en el contexto a gente que logra por mera satisfacción y también ese sarcasmo personal hacer lo que hace Elon Musk cuando Elon Musk cuando compra muchas acciones y tuitea algo así pero sí para mí el blockchain es distinto me gusta lo que está sucediendo ahora justamente con el tema del arte pero creo que estamos en pañales si te soy sincero si creo que estamos es como si estuviéramos en el mundo de Star Wars y entonces tenemos créditos imperiales que es nuestra moneda tradicional y de donde de repente se nos aparece el Vescar dicen güey pero si existe o no existe la mayoría del mundo no sabe si existe o no hasta que se aparece un brother y dice cómo no es un material con el que nos hacemos invencibles nos hacemos grandes nos hacemos tenemos somos los los más claros no corruptos somos los mejores y este material no sé yo si me explico entonces ese es el Vescar entonces justamente cuando veo el contexto de 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 las criptomonedas sobre todo de todo el contexto digo wow haz de cuenta que estamos viviendo de nuevo lo que se vivió en las en las primeras épocas de las primeras monedas cuando los romanos tenían sus césares y cuando estamos jugando con el contexto de moneda pero creo que lo que está en el aire es muchísimo más grande habla de otro tipo de cosas creo que estamos un poco confundidos estamos mal utilizando no me gusta ser purista amigo pero sí creo que no no sé me gustaría poner letros en las calles como hay como hay casetas de tex espectaculares para que la gente poco a poco entendiera el potencial que tienen las herramientas de este tipo y las intenciones del manejo de herramientas de este tipo que estamos sigo creyendo que vivimos en una humanidad corrupta y que básicamente es curioso ser tan pretencioso siento que cada que discuto con alguien este tipo de temas me pongo el casco y me voy a una batalla no pareciera que todos estamos en un contexto de evolución sino de involución totalmente pero sabes que lo que sí me está gustando de este momento está comenzando a generarse estas olas de nuevos conceptos estas olas de tirar paradigmas nuevamente esta es la tercera cuarta ola que vemos en los últimos 30-40 años y internet comercial como concepto le tardó 25 años madurar no ser por la pandemia como tú dijiste probablemente siguiéramos todavía intentando convencer de la herramienta a estas alturas creo que esto es como el Atari de la escena de los videojuegos creo que estamos ante un concepto como tú dices que no alcanzamos a ver pero celebro que estos primeros golpes de lucidez conceptual viene desde el punto de vista del arte viene desde el punto de vista de la música viene desde el punto de vista de los creadores y esto me deja una sensación de que vamos a atravesar otra vez otra curva probablemente no tan larga como nos tardó en entender lo digital pero que tiene un buen inicio aunque claro se exagera en términos del valor y alguien puede decir que esto es una burbuja nuevamente internet tuvo su momento de burbuja a finales de los noventas y luego terminó convirtiéndose de los errores y de la destrucción propia de los conceptos iniciales en algo que tardó en demostrar y madurar años después ¿tú ves esto? ahí justamente ahí levantaría mi mezcal estando contigo y te diría güey claro claro que es así y esto es de nuevo ese bucle de la humanidad en donde todas estas grandes civilizaciones por favor John hagamos un análisis rápido ¿cómo crecían? ¿con qué? ¿con principios interiores? ¿naturalismo? ¿arte? no no era el contexto numeral científico millonario moneda empezaba justamente con lo que hoy estamos hablando entonces parece que el destino entrecomillado naturaleza nos da un zape y nos regresa a ese momento en el que nos dice están siempre humanos con la intención de mal utilizar en masa las herramientas ese es el principal pensamiento en masa el más simple el básico eso es lo que nos pasa hoy con todas estas herramientas el principal movimiento básico el principal pensamiento básico nos dice sí pero sirve para hacer lana y jajaja estos idiotas que no lo entienden y jajaja entonces estamos corrompiendo como siempre esta parte básica del ser humano hoy tenemos que ser más humanos más empáticos y el destino nos dio un golpe tan fuerte que nos hizo regresar a enfrentarnos a nosotros mismos o sea la pandemia no es más que una gran lección desde una gran mano como estas grandes tortugas que tenía en la tierra que nos dicen es momento de nuevo de que mires hacia adentro y de que compongas todas estas cosas tal vez para decidir si como humanidad desapareces o sobrevives de verdad a mí se me hacen putos en la humanidad entonces así es así es como lo veo estoy realmente sorprendido pensé que yo era el loco que lo veía ahora que me lo dijiste dije güey este güey está igual de enfermo que yo yo pensé que son bucles el ser humano es eso son bucles desde que era un microbito desde que era una molécula hasta hoy siguen siendo estos bucles en las compañías lo vemos el tiempo de vida de un bucle de una compañía cuánto vive cuánto crece ese bubble se vuelve grande la primera del mundo y explota y a qué se deben esos bubbles hoy programados a los pensamientos disruptivos en la música en el cine en donde quieras en la comunicación cuando yo era chiquito me acuerdo que siempre pensaba que íbamos a ver robots y de repente cuando tengo 35 años me doy cuenta que el contexto evolutivo giró en torno a la comunicación güey o sea yo antes de eso me imaginaba una robotina yo viví con Isaac Asimov cyberpunk me explico o sea y de repente la evolución se centra en la comunicación ese fue otro gran golpe para la humanidad fue un revés me explico entonces estas cosas creo que nunca hemos querido ser claros y no les hemos querido poner la atención suficiente me apasiona ya sabes cómo me pongo de loco güey me apasiona este tema y sí creo que hay un momento en el que nos perdemos nos perdemos literalmente nos volvemos arrogantes narcisos y creemos que podemos tomar decisiones sin respetar el flow o sea este momento en el que si no nos resistimos todo estará bien y en el que tenemos que aceptar cosas que no están en nuestras manos pero tenemos que aceptar el reto de las que podemos cambiar no nada más ir en plano si alguien quiere encontrarme solo tiene que buscarme no hombre es muy fácil estoy en disrupt disruptmx.com en facebook en instagram en twitter mg valdés mi correo mi teléfono tenemos tantas cosas que hacer que lo que a mí no necesitamos es que nos busquen para contratarnos no sé cómo lo entiendo yo ese sigo háganse para allá no me diablo no me dientes me explicó mario nos vemos en el futuro te presentamos what if sessions what if sessions las sesiones de consultoría democratizada de blackbot pasos para ser parte de una sesión uno llena el pre-registro en donde te pediremos información del proyecto compañía o problema que quieras resolver aplicaciones abiertas ahora mismo visita blackbot.rox y llena el pre-registro what if sessions un proyecto desarrollado por blackbot y la black creative intelligence que pasaría si what if Fernanda Rocha llegamos al fin de esta edición de las creative talks podcast ay que triste y que emoción que triste porque es triste que se acabe pero que emoción porque de verdad cada vez nos están mandando más mensajitos lo cual agradezco mucho sobre que esta nueva temporada les ha gustado más que las anteriores lo cual es como yay lo estamos logrando por supuesto que no me duermo en mis laureles de decir ya pues que bueno y ya sino eso justo nos reta y nos estimula a seguir creando cosas nuevas a traerles no solo más contenido sino pues ir como profundizando en medida de lo posible de la línea del tiempo más cada vez más en los temas y pues ante eso recuerden que ahora mismo estamos teniendo en Black School una serie de cursos y talleres que tienen que ver o bueno que están enfocados más bien en diseñar futuros si ustedes dicen oye es que Fer por dónde empiezo cómo empiezo yo a diseñar mi futuro el futuro de mi empresa o cualquier futuro al menos comenzar a pensar en futuros pues estos son los talleres está el taller de Alternative Futures está el taller de Futures Thinking y el taller de My Future Business entonces hay en este momento diferentes talleres de diferentes precios de diferentes horarios para que se ajusten a sus propias necesidades así que me encantaría verlos y verlas ahí verlos en la Black School también tengo que hacer algo importante estas dos semanas Fer vaya que han sido trabajos de colaboración dentro de Black Bot y un poco no me ha permitido concluir un artículo de fondo sobre todo este pensamiento cripto y lo que está ocurriendo en términos de arte y los NFTs y lo voy a terminar publicando en la semana y me lleva a invitarlos si eres parte de la Black Creative Intelligence vamos a tener nuestra reunión mensual de final de mes donde vamos a hablar justamente de esto y de muchas sorpresas que tenemos así que si no estás suscrito suscríbete te estás perdiendo de un lugar donde están ocurriendo cosas increíblemente importantes y tenemos una entrevista también que vamos a enseñar en el siguiente podcast cuando hablemos del NFT con uno de los músicos que más respeto se llama Mike Shinoda quizá lo recuerdan como vocalista y productor de Linkin Park y muchos otros proyectos que justamente tiene una de las visiones interesantes sobre el mundo de la NFT pero eso ya ocurrirá en las siguientes ediciones pues ya está yo soy John Black recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez tanto en Twitter como en Instagram y yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roch a BlackBot lo encuentran como BlackBotRocks a BlackSchool como soy BlackSchool y como siempre como siempre y como siempre lo hemos dicho y como siempre lo vamos a decir y como siempre lo vamos a defender y como siempre vamos culturalmente a hacer que esa cosa ocurra increíblemente nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro Dixo Dixo Gracias.